Te busqué en mi auto rojo a la 6 Llevaba un frac muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Y me muevo más rápido Me deseas, miras, no me extrañarás Te confesé, te quiero Meterte en mi cama Escucharte sonreír ¡Qué placer! Te prometí que solo Te tocaría los pies Si empapamos los vidrios Está bien Y ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Y ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Los pipones de la sierra De la sierra Soña pa' ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la ruta que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirando exaltado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te confesé, te quiero Meterte en mi cama Escucharte sonreír ¡Qué placer! Te prometí que solo Te tocaría los pies Si empapamos los vidrios Está bien Y ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Y ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor ¡Oh, oh, oh, oh! Y esto vaya Pa' la raza chihuahua Pa' que le baile Cuando paso por tu casa Compro pan Y voy comiendo Pa' que no diga tu mamá Que de hambre me voy cayendo Cuando paso por tu casa Voy sonando mi dinero Pa' que la diga tu mamá Ay, mal príncipe heredero Que tu mamá no me quiere Porque vivo en las cantinas Que se acuerde que tu padre se caía En cada esquina Ahí le va Y voy comiendo camisa Para que diga tu mamá Ese güey me simpatiza Ese güey me simpatiza Que se acuerde que tu mamá Se va riendo Se va riendo Por el frío Que tu mamá Que tu mamá no me quiere Porque juego en los billares Si ya hice con tu padre Pa' llevarla A los altares Cuando paso por tu casa Voy sonando mi dinero Pa' que la diga tu mamá Ahí va el príncipe heredero Ahí le va Magalita Ay, ay, ay Qué bonito sentimiento A mí ha llegado Un ángel del cielo Un ángel del cielo Un ángel del cielo Ha apajado Y me he enamorado Estoy desesperado Por estar allá a tu lado Pero como fui a pensar Como pude imaginar Que un ángel como tú Se fije en un diablo Quiereme Quiereme Tan solo un instante Quiereme Tan solo un instante Para darte lo mejor de mí Mi vida Mi vida le entrego A ti Yo solo te quiero A ti Mi niña bonita Ahí le va Pa' todas las niñas bonitas Qué bonito es el amor Hoy que te he conocido Ni el cielo Ni el mar Ni la luna Se comparan contigo ¿Por qué te vas De mí Si solo te quiero A ti Para siempre Conmigo Quiereme Tan solo un instante Quiereme Quiereme Tan solo un instante Para darte lo mejor de mí Mi vida le entrego A ti Yo solo te quiero A ti Mi niña bonita Para siempre Te quiero Ta-t-t-t-ya A ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que a mí no me quieren por el barrio donde vives Porque yo soy mujeriego, parrandero y jugador Pero eso a mí no me importa y yo sigo con mi canto Porque yo soy buen amigo, además nunca me rajo Ay mamacita dime cuándo, 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 cuándo Me vas a decir que sí para no andar navegando Ay mamacita dime cuándo, 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 cuándo Me vas a decir que sí para no andar molestando Y ya nos vamos, bien despacito, primo Ay, ay, ay Vengo bajando del cerro, me dirijo a Culiacán A visitar un amigo y a ver a su altar Se llama Jesús Malverde en el que voy a confiar Cuento con varios negocios en los que muy bien me va Unos dueños del ganado, otros son de calidad Lo que les vendo a los gringos es pura felicidad Malverde en ti confío Nunca me vas a fallar Yo tengo tu capillita donde te voy a rezar Solo muerto si es posible, tú me vas a fallar Y el saludo te va, oiga, pa' la raza de Kumichi Ay mamá Tu imagen en mi cartera es confianza y protección En los tratos que yo tengo, cuento en tu bendición Yo no sé por qué la iglesia no te tiene devoción Compá, aprieta, eche sin pase Pídele duro al jalón Esta lapada se pega y altera el corazón Ayer dejé una esquinita para agarrar más valor Es un malverde mi amigo En tu capilla estoy Mañana si lo permites Para la sierra me voy Un favor grande te pido Échame tu bendición ¡Más ching, qué más ching! Estuve superando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en mi corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Les dije yo espero a mi amada Pero si no llega me voy a dormir Si quiere que vuelva a su lado Tendrá que buscarme y pedirme perdón Por poco me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en mi corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Les dije yo espero a mi amada Pero si no llega me voy a dormir Si quiere que vuelva a su lado Tendrá que buscarme y pedirme perdón Por poco me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Por poco me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Ya nos vamos bien despacito Hoy no más Y porro de la sierra Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no piensen más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Cambiar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez Más Y otra vez Más Ahí le va Mamacita El tiempo dejó Su huella Emborrable Aunque Aunque nuestras vidas Sean distintas Esta noche Tú lo vales Tu piel y mi piel Es que se reconoce En la memoria Que hay En nuestros corazones Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Cambiar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez Más Y otra vez Más 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 ¡Suscríbete al canal! Yo era solterito, muy tranquilo, me paseaba Hoy pa' salir una fiesta yo me baño de volada Porque tarde ya no puedo, me descubre la pisteaza En mi caribito rojo traigo mis botas clavadas Y una camisa de rojo que no agarre las putadas Porque yo estoy desvelado, te regalo el de mañana Ahí le va primo, báilele, báilele ¡Qué perrón, qué perrón! Ahí le va su pedazo mi compa Reyes Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche o si no muy de mañana Si me sale algún trabajo ya no ganas de hacer nada Cheto, hola cheto Si una mujer me pregunta que si yo ya estoy casado ¿Qué nombre? ¿Qué pasó? Yo guardé De volada le contesto que no va a ser rejuntado Pero si me corresponde, de cualquier forma arreglamos Ya se va el solterito ya, se lo cargamos ¡De rato le caigo! ¡Adiós! Y siempre, como ya es costumbre, de tía a tía es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre tú y yo, si cada que llega la noche finges adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Porros, aunque tú me quieras, con eso soy muy feliz, y porros de la sierra. Y siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor, hablamos sin hablar, todo silencio nuestro andar, amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre tú y yo, si cada que llega la noche finges adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. No, 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 no aceptan nuestro amor. Que no, que no, pues no, no aceptan nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! Alamos tiene la fama de las mujeres bonitas, Alamos tiene la fama de las mujeres bonitas, mi pueblo también las tiene, pero no son señoritas, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Un pajarito volando y se fue a meter un convento, un pajarito volando y se fue a meter un convento, y las monjas muy contentas, con el pajarito adentro, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Lo bueno que era un pajarito del amor, mal pensados, piporros, de la sierra. En el cerro de la silla hay una para bendita, en el cerro de la silla hay una para bendita, la plebeca y se sienta, y se le va a los señoritas, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Un tiburón en el agua, le dijo una ballena, un tiburón en el agua, le dijo una ballena, si no me lo quieres dar, retácatelo de arena, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. El saludo valga, para Navajo, a Sonora. Dame lo que yo te pido, que no te pido la pita, dame lo que yo te pido, que no te pido la pita, de la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Y sal, si es que vas a salir, si no vas a salir, no salgas, sal, si es que vas a salir, si no vas a salir, no salgas, pero si vas a salir, te me lavas bien las patas, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. La meña de mi vida, tal vez nunca nadie llegue a entender, lo que te convierte en una parte de mi ser, si supieras que todo lo que soñé, hasta que te conocí, mi niña lo encontré, busqué por mucho tiempo la felicidad, pero nunca nadie me la supo dar, hasta que llegaste tú, en mi pita hubo luz, porque me borraste todo lo que me causó dolor, hasta que llegaste tú, viví la felicidad, y juro que de mis brazos, solo Dios te va a arrancar, ahí le va chiquitita, y solamente Dios, y porro, de la sierra. Si supieras que todo lo que soñé, hasta que te conocí, mi niña lo encontré, busqué por mucho tiempo la felicidad, pero nunca nadie me la supo dar, hasta que llegaste tú, a mi vida hubo luz, porque me borraste todo, lo que me causó dolor, hasta que llegaste tú, viví la felicidad, y juro que de mis brazos, solo Dios te va a arrancar. ¡Gracias! 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 Yo soy nacido en la sierra, del estado más cabrón, es milito Sinaloa, tierra de hombres de valor, zanja, hierba de iraguato, el rancho que quiero yo. Mujeres tengo de sobra, y amigos por un montón, el mío se tiene blindada, tranquilo, me paseo yo, con mi escuadra bien fajada, méteme hasta el más cabrón. Me apodan el Sinaloa, desde que entré al contrabando, el respeto que me tiene, me lo gané trabajando, en Sinaloa y Sonora, en Chihuahua y en Durango. Y el saludo te va, para toda la sierra de Sinaloa, y échame compadre, mis porros de la sierra, de la sierra, oiga. Mucha gente a mí me pide, pero no por ser un santo, en cualquier lugar que se hallan, yo les envío mi regalo, échense por mí un gallito, me daré por bien pagado. Tengo gente trabajando, en gran parte de la sierra, me cuidan bien mis cultivos, que van para la frontera, pasarla no me preocupa, pues conozco la manera. Los billetes son bonitos, no se les puede negar, los gringos no son corruptos, pero yo los sé comprar, me apodan en Sinaloa, no se les vaya a olvidar.